Noche de Ronda Noche de Ronda Por mi balcón Noche de Ronda Cómo lastimas Cómo me hieres El corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de Ronda Como ella se fue Con quien está Dile que la quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaba Por llorar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva Que vuelva Ya Que vuelva Vole 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 Gracias.